Hola, mi nombre es Lucas y este es el cortito de tenedor libre. Ahora vamos a hacer mostaza casera. Sí, suena difícil, pero es muy muy fácil. Para esto vamos a necesitar mostaza en grano, vamos a necesitar cúrcuma, vinagre, agua y pimienta. El procedimiento de la mostaza básicamente arranca hidratando el grano. Lo que nosotros necesitamos hacer es hidratar el grano. Para esto, cuando vos vayas a comprar la dietética de la mostaza en grano, te vas a encontrar un grano así, que es muy seco y pequeño. Esto lo vamos a hidratar. De paso te voy a enseñar las medidas y de cómo me manejo yo con la medida. ¿Qué quiero decir? Mirá, cuando yo te digo una taza de té, una taza de café o una taza más grande, es esto. Esta es la taza de café, esta es una taza de té y esta es una taza de perro. Pero bueno, esta es una taza más grande. Lo que nosotros vamos a hacer es usar una taza de café. La más chiquitita. No tenés una taza de café, usar esos chupitos para poner el tequila, también te va a servir. Para que vos tengas una relación de medidas es esto. Entonces, una tacita completa de semillas de mostaza, las vamos a poner directamente en un recipiente. A esto lo que le vamos a agregar es un poquito menos, un poquito menos de media taza de vinagre. Yo ahora uso vinagre de vino. Vos usá el vinagre que te guste, no querés usar vinagre de alcohol, hacelo con vinagre de alcohol. ¿Querés hacerlo con aceto balsámico? Hacelo con aceto balsámico. Yo uso vinagre de vino porque me parece que queda muy bien en esta mostaza. Entonces, ahí apenas un poquito de, menos de media taza de vinagre, y le vamos a poner un poquito menos de media taza de agua. Esa es la cantidad de líquido que vamos a necesitar. Esto, directamente hacia la mostaza. Ahora la idea es que vos, esta preparación la dejes reposando e hidratándose durante toda la noche. La hiciste a la tarde, 5 o 6 de la tarde, la dejás, o en la heladera, o si la dejás afuera tapada con algún repasador, durante toda la noche que se hidrate. Cuando vos vayas al otro día, te vas a encontrar con esto. La mostaza, completamente hidratada, está perfecta, tiene todavía un poco de líquido, y lo que vamos a hacer ahora, es mixearla. Así que, de acá, vamos a pasar a una jarra. Si vos tenés, una licuadora, que sea potente y se la banque, hacelo con licuadora. Yo tengo mixer y lo hago con esto. Directamente paso, la semilla acá, fijate que todavía se sienta el ruido de que está, que tiene textura. Y a esto lo que le vamos a hacer es pegar un par de vueltas de mixer. De esta manera, lo que hacemos es romper el grano. Ahí, antes de terminar de procesarla toda, lo que vamos a hacer ahora, es agregarle el sabor. Acá le vamos a poner una cucharadita de cúrcuma. La cúrcuma le va a agregar color, le va a agregar un toque de sabor. La vas a conseguir en la verdulería, en la casa de dietética, en el supermercado, en todos lados la conseguís. Acá directamente, le ponemos la cúrcuma. Y a esto, en vez de agregarle azúcar, yo le voy a agregar miel. Voy a hacer una mostaza con miel. Entonces, también la misma cucharadita de miel, adentro. Y ahí volvemos a mixear. Ahora sí, hasta que se termine, voy a romper todo el grano. Bueno, ahí ya estuvimos 5 minutos mixeando, más o menos. Ya casi todo el grano está listo. Lo que voy a hacer ahora, es agregarle un poquitito de pimienta, para terminar de saborizar. Así, directamente. Vuelvo a poner el mixer. Listo. Tengo la mostaza terminada. Lo que voy a hacer ahora, es retirar todo esto, para que ustedes vean. Esto mismo que hago yo, es lo que tenés que hacer vos en tu casa. Fíjate que, no hay ningún truco extra. Aprovecha el momento de condimentar la mostaza, en ese momento, es donde le podés dar un sabor diferente. Le querés agregar estragón, ponéle estragón. Le querés poner tomillo, ponéle tomillo. Romero, aprovecha. Ponele ahí el sabor, y mixea, y te va a quedar una mostaza diferente. Muy bien. Así, directamente, en un recipiente, ponemos la mostaza terminada. Fijate que lo casero no siempre es difícil, eh. Saquemos ese mito de creer, de que, porque hacés algo vos casero, vas a tardar mucho, va a ser difícil. Acá solamente remojaste la semilla, la mixeaste, y nos quedó una perfecta mostaza. Mi nombre es Lucas, este es el cortito de tenedor libre, dejanos comentarios, y gracias por ver el video. Yo quiero ver esto cómo está. Voy a ver qué tal. ¿Esto cómo lo guardo? Uh. Uh, está buenísimo. Mirá, esta la usás de hoy para mañana, hasta tres días, ¿está bien? De acá a tres días, esta te dura perfectamente. En otra te enseño cómo guardarla en frasco, y te narrá por tres meses. Espectáculo. Y vos, si querés saber más cosas, suscríbete, o andrás nuestra web, o mirá estos videos que tenemos por acá, y ahí te cuento todo. ¿Y esta para el puré de batata que me dijiste, va bien? Bueno, esta es justa para el puré de batata, por eso le puse a mí, fue como un guiño, para ese puré de batata que me preguntaste. Dime. ¿Pero de la canal de algo? No me importa. ¿Pero de la cortarse ya? ¿Está bien? Bueno, me andré la espada por luego, la verdad es que me muere. No, pero es, pero viste que es un segundo al final, es como que no mata, no mata ni impedos, es como, es segundo, levanta, y la rompe.